Por increíble que parezca, la Federación se convierte en el 2022 en el mayor fabricante de aviones de combate en masa, en especial Sial de los Su-57, según lo expone una reseña del diario Slavo-Taz. Cometa que pasó cerca de la Tierra hace 50.000 años, podrá verse en el nuevo año 2023. La fecha y todos los detalles se los cuento en el video. Rusia es potencia mundial de fabricación en masa de aviones de combate. Según Taz, la empresa rusa de aviones domina la producción en masa de aviones de combate Su-57, según lo ha expresado un alto ejecutivo. El Sukhoi Su-57 es un caza polivalente de quinta generación de fabricación rusa, diseñado para destruir todo tipo de objetivos aéreos, terrestres y navales. Según lo reseña el diario Taz, el fabricante de aviones en Komsomolks, Onamur, en el lejano oriente ruso, ha dominado la producción en masa de los cazas polivalentes de quinta generación Sukhoi Su-57 y la cantidad de aviones producidos por la compañía seguirá aumentando, dijo el director de United Aircraft Corporation, Yuri Luzar, en declaraciones entregadas el día jueves a los medios de comunicación en Lavos. Para la compañía, dice el diario Taz, este es en realidad el primer año de la producción altamente en serie en Komsomolks y posteriormente su número aumentará. Según las estimaciones del fabricante, dice que alcanza una producción más o menos o sustancial de estos aviones este año. Según lo expresado por el alto ejecutivo en una transmisión en vivo en el canal de televisión Rosilla 24, El Sukhoi Su-57 es un caza polivalente de quinta generación de fabricación rusa, diseñado para destruir todo tipo de objetivos aéreos, terrestres y navales. El avión de combate Su-57 presenta tecnología furtiva con un amplio uso de materiales compuestos, es capaz de alcanzar una velocidad de crucero supersónica y está equipado con el equipo radioelectrónico a bordo más avanzado, que incluye una poderosa computadora a bordo, el llamado segundo electrónico piloto, el sistema de radar extendido por su cuerpo y algunas otras innovaciones en particular, el armamento colocado dentro de su fuselaje. El sistema de IA del Sukhoi Su-57 asume algunas de las funciones del piloto, incluido el pilotaje y los preparativos para el uso de los equipos y armas. Para el 2023, el pedido de los Su-57 rusos desde otras naciones aumentará, por lo que desde la Federación aprietan tuercas para acelerar los compromisos de las empresas fabricantes para maximizar los tiempos en las entregas de acuerdo a las demandas correspondientes. El periódico occidental Newsweek informó en las últimas horas sobre un cometa que nos estará visitando muy pronto y que hace su paso cerca de la Tierra cada 50 mil años. Y lo más interesante es que se podrá observar a simple vista, pero la pregunta es ¿cuándo podrá verse? Bien, si estás en este video, te invito para que lo sigas hasta el final y ya sabes, darle clic a la campanita de notificaciones, suscribirte y la manito arriba si te gusta esta información. Para los amantes de ver este tipo de eventos astronómicos, les cuento que el cometa, se llama el CET 2022, fue descubierto a principios del mes de marzo del año que está terminando por astrónomos del Suiki en Estados Unidos y del cual el cometa tendrá su siguiente perigeo a más de 40 kilómetros. ¿Cuándo se verá? Pues bien, será el próximo 21 de febrero del año 2023. Según los astrónomos de esta entidad, han declarado que el evento astronómico será visible durante unos días y después de que se pueda observar. Es según la información que está dando a conocer portales especializados. El cometa tuvo su anterior aparición unos 50 mil años en la época de los neandertales. Para los expertos de la Sulky, esperan que el CET 2022 alcance al menos una magnitud de más 6 en el momento de su perigeo, lo que es el límite de lo que el ojo humano lo puede ver o incluso un poco más brillante cuando esté en su punto más cercano a la Tierra. Comentó Tania Salen Márquez, astrónoma del Observatorio Real de Greenwich en el Reino Unido. Un objeto celeste con magnitud más 2 es más brillante que uno que tiene una magnitud de más 8. Robert Macy, de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido, explicó que el brillo máximo previsto de el objeto es de aproximadamente una magnitud de más 4,7 alrededor del 1 de febrero. Si las predicciones del brillo actuales son correctas, el CET 2022-E3ZTF será el primer cometa observable a simple vista desde que el New Wise nos visitó en julio del 2020. He visto un creciente interés en este cometa, aunque no será como el New Wise puntualizó Macy. Por su parte, Márquez significó que independientemente de esta situación, vale la pena intentar echar el vistazo a CET 2022-E3ZTF, ya que no volverá hasta dentro de los próximos 50.000 años. Si eres principiante, expertos están recomendando mejor a quienes van a mirar por primera vez este tipo de eventos naturales o astronómicos. Recomendable usar binoculares mejor que telescopios. Macy recomienda mirarlo en una noche clara desde un sitio oscuro, lejos de la contaminación lumínica, cuando la luna no esté en el cielo, por lo que aconseja evitar los días alrededor de la luna llena el 6 de febrero. Los binoculares son ideales para principiantes que intentan encontrar un cometa, ya que son fáciles de usar, mientras que un telescopio tiene un campo de visión mucho más pequeño. Si puedes verlo con binoculares, intenta a simple vista, explicó. El cometa probablemente dejará de verse a simple vista para la segunda semana de febrero. Ya en abril será muy difícil encontrarlo incluso con un telescopio. La NASA informó el pasado sábado que desde marzo el cometa se ha iluminado considerablemente y ahora está barriendo la constelación Corona Borealis en los cielos del hemisferio norte. Se espera que alcance su punto más cercano al Sol o el Perihelio el 12 de enero del 2023. En su sitio web, la agencia espacial estadounidense compartió una imagen del cometa que revela su coma o cabellera, que es la atmósfera alrededor de su núcleo en color verdoso brillante. Una cola ancha y una corta de polvo amarillento y la cola de iones larga y tenue es la información que están dando a conocer los organismos encargados y que están informando en el norte para toda la gente a nivel mundial estar preparados para este evento astronómico para el año 2023. Bueno, para quienes van a ver este video el 31 de diciembre, les queremos desear a todos ustedes un nuevo año 2023 cargado de mucha paz, de mucha prosperidad, salud para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo y lo mejor en compañía de todas sus familias. Oremos porque la paz y porque los conflictos se terminan para el 2023 y ya no haya más guerras entre los países. Es uno de los deseos que estamos emitiendo en nuestro canal y a través de Noticias Internacional del Mundo. Y un abrazo para todos, feliz año para quienes van a ver este video de parte de nosotros y todo el equipo de trabajo de Noticias de Última Hora. Un abrazo y que Dios los bendiga para todos. Recuerde, si son nuevos, suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones y también los invitamos, si les gusta este contenido, acompañarnos con la manito arriba. Nos sirve para darle cobertura al video. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias. 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 Gracias.